Tamara Campos es de nuestras más notables artistas visuales. Su creación desde el grabado y otras especialidades nos convida a través de diferentes exposiciones. Ella ha participado en disímiles bienales de La Habana, así que en primera persona conozca sobre su creación. Buenos días. Bueno, de mi obra te contaré que estoy en un proceso de producir una escultura para la ciudad en Pinar del Río que he retomado nuevamente. Y de mi obra general, bueno, te cuento que estuve invitada recientemente en el mes de entre abril y mayo a la primera feria de arte contemporáneo que se celebró en la ciudad de Santo Domingo, en el Palacio de Bellas Artes. Estuve invitada con otro artista de La Habana y ahí llevé la obra, participo con mi obra La Marea. La Marea es una instalación que se compone de más de 800 piezas talladas en madera. Es una gran ola que sale desde la pared, que va flotando, que va hablando de todos aquellos procesos globales acerca del dinero, cómo se fosiliza o se vuelve líquido. Esta obra ha sido seleccionada también ahora para participar en la 15 edición de la Bienal de La Habana aproximadamente bajo el lema Horizontes Compartidos. Y esta exposición, esta obra va a estar dentro de una exposición que se está curando por los 40 años que cumple la Bienal de La Habana. Y he sido uno de los artistas seleccionados por haber participado en ediciones en bienales anteriores. Desde Pinar Streaming despedimos esta señal agradeciendo a Tamara Campos por darnos a conocer un poco más sobre su carrera artística. Muy buenas tardes.